El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, habló del apoyo del Gobierno Nacional al fútbol femenino de nuestro país. Esto a raíz de la realización de la Copa América en el año 2022, que se celebrará en cinco ciudades colombianas. Puede ser una liga de mayor alcance, más estable, y que seguramente nos permita generar una mayor proyección deportiva de nuestras futbolistas en Colombia. Y para eso el ministerio ha apropiado en el presupuesto del próximo año recursos hasta por tres mil millones de pesos. El anuncio que queremos hacer es que queremos trabajar de la mano de la Federación Isla de Mayor para apoyar toda la organización logística de este evento, pensando además y reconociendo el trabajo que ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol, que esa liga que debería arrancar en febrero del próximo año nos permita preparar y mejorar el nivel de competencia de nuestras jugadoras de miras a la Copa América el próximo año en Colombia.